Ciencia, arte, danza, pastel, carrera de botargas y piñatas son las actividades que los niños disfrutaron para celebrar su día en el Trompo Museo Interactivo de Tijuana. La idea es poder aprovechar bien todos los espacios que tiene el museo para explotarlos y que la fiesta sea aún más nutrida. O sea, que si haya pastel, haya piñata, probablemente también haya juego, haya aprendizaje, haya comida, haya música, haya magia, haya baile en la parte de la danza, haya ciencia ficción, lo que te decía de la jornada galáctica, es decir, buscamos tener un producto lo más completo o lo más integral posible para que aún así venga el niño más chiquito que bien se puede divertir en una sala, pues si viene el hermanito más grande a lo mejor se puede divertir viendo lo de la jornada galáctica, obviamente los papás pueden distraerse en otras cosas, es decir, buscamos que el producto sea integral para diversión para toda la familia. Además, el Trompo contó con un mini taller donde niños y adolescentes pudieron crear diferentes artesanías y lo que imaginaron. Los niños se divirtieron jugando con peces, agua, conociendo lo que el mar ofrece, los diversos animales, así como con juegos de ciencia y con las pelotas. En el Trompo regularmente se ofrecen conferencias, se realizan experimentos, cursos como el de robótica, ciencia para niños y se presenta el planetario móvil digital, espacio, donde también se realizan reuniones. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.